Presentamos Tirando Manón con Alexis Morón Buenos días, bendiciones damas y caballeros, bienvenido a este nuevo día Gracias a mi señor Jesús que nos ha dado la fuerza, la facilidad, el amor, la alegría para ver el 2023 Que este 2023 pues Dios se derrame en el mundo, no solamente en República Dominicana Sino en el mundo señores, bendiciones mi señor Jesús A todos aquellos pues que ha permitido nosotros ver el año 2023 Quiero felicitar en los Estados Unidos a mi hermano Marcelino Perarta y a toda su familia Bendiciones hermanos, sabe que lo mío es de corazón También quiero felicitar al presidente de los restaurantes El Mirador, Félix Lora Bendiciones mi hermano, siga trabajando, que el señor siempre lo bendice a usted y a todo lo suyo Señores, hoy es un día maravilloso, hoy es un día que estamos entrenando el 2023 Feliz año nuevo a todo el mundo, bendiciones Pero también quiero felicitar al hermano Jaso y a su familia, a mi madre Al señor Luis Cáceres y toda su familia A Mingo, a Mingo Villarres Mingo, bendiciones hermano, felicidades Un gran colaborador Un gran colaborador y un gran activita político Mingo Señores, también quiero felicitar A Miguel Delgado, cariñosamente Miki El hombre, el hombre De el movimiento que está arrasando Base llena Con Guido Gómez Mazara Bendiciones para el mundo Bendiciones para el mundo Que el Señor siempre está con nosotros Estoy de vuelta Gracias señor, estoy de vuelta con ustedes Quiero felicitar a Chelo Show TV Esa gran plataforma en los Estados Unidos Que se transmite este programa Bendiciones para ti y toda tu familia Que este año sea de mucho regocijo Y de mucha elegancia para nosotros Bendiciones hermano Chelo Señores, quiero felicitar Quiero felicitar al presidente de la República Luis Abinader Corona Quiero felicitarlo A él Y cinco o seis de los ministros Que trabajan con él Que están haciendo las cosas bien Después de los demás son un grupo de ñames Ellos lo saben Señores Todo el mundo habla de un presidente joven Elegante Homoso Que se llama Nayib Bukele Presidente de Salvador Salvador es un país pobre Más pobre que la República Dominicana Un país de corrupto Llega este señor Y pone las cosas como van Las pone claras Entonces ¿Quién era Janik? ¿Quién era Bukele? O sea Le voy a dar una anécdota De la capacidad de ese joven La capacidad de ese empresario La capacidad de ese universitario Ese joven Niño rico De familia adinerada Como es a Luis Abinader Pues lo llevaban al colegio El chofer lo llevaba al colegio Y tenía que esperarlo Que saliera del colegio Mire la elegancia Y mire la riqueza Y mire los apellidos Cuando llegaba ese niño A su casa A la hora del almuerzo En la mesa De su casa Pues solamente estaba la familia Y él le dice al padre ¿Y dónde está El chofer? El chofer está comiendo en el patio No papá Yo quiero que el chofer coma aquí No mi hijo Porque tú sabes Yo quiero que él coma aquí O si no Yo no vuelvo a comer más En esta casa ¿Qué hizo el papá? ¿Y qué hizo Bukele? Todos los empleados de la casa Cuando iban a almorzar Cuando iban a comer Para que me entiendan Comían todos los empleados Juntos con los dueños Eso Lo provocó Nayib Bukele Y dijo Quiero ser presidente Para que los pobres Y los ricos Busquen una igualdad Para que los pobres No sean tan Despreciados No sean tan Quítate de ahí Eso hizo Nayib Bukele El presidente Más joven De la historia En El Salvador Copien de ese señor Un grupo de viejos Copien de ese joven De ese joven capacitado De ese joven Que está enderezando Lo que es un país corrupto Lo que era es un país Dirigido Y maltratado Y humillado Y la delincuencia Que al acabar Con las bandas Con las maras El hombre ha hecho Un buen trabajo Y hay que elogiarlo Entonces Luis Abinader ¿Qué hace usted Con todos estos manganzones Policía corrupto Que ahora están en la calle Y que hubo Se redujo Lo que son los azaltos Y los atracos Aquí en el país ¿Y qué hacen entonces Ahora que no va a haber Día de fiesta? ¿Qué hacen entonces Esos manganzones Ladrones Porque la policía Aquí son todos ladrones Y atracadores ¿Qué hacen ahora Que no están en la calle? Usted se pregunta Luis Abinader ¿Por qué no hay Una eficiencia De la policía Que esté en la calle Todos los días? ¿Por qué? Es una pregunta Que yo se la hago a usted Grupo de 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 nada Grupo de inútiles Vuelvo otra vez Con ustedes Señores La justicia independiente Que después dicen Que yo quiero criticar No, yo no quiero criticar Quiero felicitar Más un día como hoy Pero que esto es Esto va Se fue Esto No se sabe Ni cómo decirle Señores Ustedes se imaginan Que la De la operación Corar Unos de los Empleados De la operación Corar Devolvió Mil millones De pesos A la justicia Entonces Luis Abinader ¿Dónde está Su justicia Independiente? Señores Porque esto es el diablo Esto es el diablo Señores Yo le voy a dar Nombre y apellido Un teniente Coronel Que era asistente Del General Del mayor General Que era el jefe De seguridad De Danilo Medina Del Vico Y el Vico No sabía nada de eso Y unos de los Empleaditos Devolvió a la fiscalía Mil millones de pesos Fincas Apartamentos Fuera de eso Entonces Luis Abinader Usted me está hablando De justicia Independiente Teniente Coronel ¿Sabes cómo se llama? Se llama Erasmo Roger Cueva Ese fue el que devolvió Los mil millones De pesos Señores Y Luis Abinader La política De usted Está muy atrasada Porque usted vive En un país Usted gobierna Un país pobre Usted gobierna Un país Que ahora Usted quiere eliminar Los motoconchos Para que Si Entonces Todos esos motoconchos Que se eliminan Entonces van a Atracar Para mantener A sus hijos También quiere eliminar Entonces Por eso Por eso Que el pueblo Está exigiendo Que venga Leonel Fernández Que no soy yo Que lo digo Que es el pueblo Porque usted No sabe gobernar Este país Porque ustedes Son un grupo De ñames Yo soy Alexi Moronda Y este es su programa Tirando fuego Si te gustó El video Suscríbete Y dale like Si no te gustó Ayúdame ahí Suscríbete No sé ¡Gracias!